Baby, a tocarte tengo un playlist Vamos a Hilton de París Mi corazón va de cien a mil sin silden a filas que Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Quédate y lo hacemos cuando se apaguen las luces Y no trajo ropa porque no le avise Ponte el suéter Gucci que ya yo use Que se te luce, pero no abuse Quédate y lo hacemos cuando se apaguen las luces Y no trajo ropa porque no le avise Ponte el suéter Gucci que ya yo use Que se te luce, pero no abuse Un tiche grande y sin pante, así que se usa Tú eras la inspiración, más tú eras la musa No te gastes el que te lo compré en la musa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Ya tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Yeah No te pares, síguelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Ya que tú te lo mereces, exígelo Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Gilton de París Mi corazón va de 100 a mil Sin siltena, feel Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Gilton de París Mi corazón va de 100 a mil Sin siltena, feel Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo rapa, ¿por qué no le avise? Ponte el suerte, gochis, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Cuando se apaguen las luces Que no trajo rapa, ¿por qué no le avise? Ponte el suerte, gochis, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Cerebro Yo en el diper Dímelo a lao, el bloque Ponte el suerte, gochis, que ya yo sé Ponte el suerte, gochis, que ya yo sé